¿Cuántos años tienen los actores de la novela brasileña Orrugio y Pasión? ¡Veamos ahora! Comencemos con nuestra protagonista Natalia Chiu, 33 años, Thiago Lacerda, 41 años, Alessandra Negrini, 49 años, Natalia Duvale, 66 años, Mauricio Destry, 28 años, Pamela Tomé, 26 años, Gabriela Duarchi, 45 años, Marcelo Faría, 48 años, Agatha Moreira, 27 años, Rodrigo Simas, también tiene 27 años, Juliano Lajón, 26 años, Pedro Enrique Miller, pues no lo sabemos. ¡Sigamos! Chandel Ibraes, 34 años, Mauvino Salvador, 43 años, Anayud Origón, 25 años, Marcos Pitombo, 37 años, Bruna Grifau, 20 años, Miguel Hómulo, 27 años, Kishini Fernández, 51 años, Oscar Magrini, 58 años, Ricardo Tosi, 44 años, Vera Holtz, 66 años, Tato Méndez, 58 años, Greicy Chianukash, 55 años, Petunia, Joaquín López, 39 años, Murilo Rosa, 49 años, Isabela Santoni, 24 años, Tamichi Calafiori, 30 años, Bruna Espínola, 25 años. Tampoco conseguimos información sobre la edad exacta de Giordano, Así que sigamos, Nando Jodríguez, 35 años, Bruno Shisoni, 32 años, El gran actor, Ari Fontoura, 86 años, ¡Aplausos! ¡Un aplauso para este hombre! ¡Aplausos! Lechicia Persiles, 36 años, Laila Saichi, 35 años, Siubio Gindani, 36 años, Shairo Matosch, 57 años, Hosani Goffman, 62 años, Jacqueline Isato, 31 años, Priscila Mariño, 36 años, Y por último, El actor más joven de orgullo y pasión, Jota Pejufino, 17 años para Tirachinas. Si te gustó el video, dale me gusta y compartilo. Suscríbete también al canal para saber más información de las novelas brasileñas de Globo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!